Música Recibe un cordial saludo. Mi nombre es Isis Estrada, maestra de Reiki, y te doy la bienvenida a esta, tu sintonización del tercer nivel de Reiki. El tercer nivel, cuyo nombre en japonés es Shin Piden, o maestro, representa el nivel más alto, de acuerdo a la tradición Usui Ryoho. Música Se necesita un grado de compromiso superior en el practicante para poder tomar la decisión de convertirse en maestro de Reiki. Se requiere un espíritu desinteresado y de servicio hacia los demás. Y si tú consideras que ya reúnes el conocimiento, la práctica, el compromiso y el espíritu de servicio, entonces te encuentras en el lugar adecuado y es para mí un honor tener la oportunidad de recibirte como un miembro más del linaje de maestros de Reiki al cual pertenezco. Música Siempre recomiendo haber leído, asimilado y practicado extensamente la tercera parte de mi libro Reiki, curso completo con los tres niveles, antes de realizar la tercera sintonización. Esto con el fin de que obtengas una comprensión mayor de los temas que se van a tratar durante el presente ritual. Música A continuación, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente o recostarte y cerrar los ojos. La sintonización dura de 15 a 20 minutos para lo cual es importante que nada ni nadie pueda interrumpirte durante tal tiempo. Antes de entrar a una sintonización, es recomendable lavarse las manos, despojarse de joyas o cualquier prenda que apriete o no se acomoda y olvidar por unos minutos las preocupaciones del mundo exterior. Música A través de esta grabación, iré guiándote por todas las etapas de la sintonización. Así que es momento de relajarse y dejarse llevar por la experiencia. Música Comencemos ya con la sintonización. Cierra tus ojos y juntos realizaremos tres respiraciones profundas. Con cada respiración sentirás como tu cuerpo va relajando los músculos. Inhalamos y exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Tercera vez, inhalamos y exhalamos y continuamos respirando normal y profundamente. Ahora, visualiza que te encuentras caminando en un hermoso jardín Zen, en algún lugar de Japón. Música La tarde es agradable, templada y sin ninguna prisa vas recorriendo el jardín prestando atención a la belleza de su simplicidad manifestada a través de patios de fina arena de montículos de piedras o de elegantes plantas colocadas estratégicamente para enfatizar su verdor. Música A cierta distancia observas un templo japonés y te llama la atención su elegancia y sobriedad. Te dejo unos instantes con la música mientras sigues disfrutando de la paz de este jardín Zen y su atmósfera mística. Música 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 Ahora, descubres que tus pasos te han llevado hacia la entrada del templo japonés. Música Música Sus columnas y sus ornamentos te hablan de una arquitectura bella y ordenada, nada suntuosa. Música Observas que el portón de entrada se encuentra entreabierto y el interior está casi en el interior y el interior está casi en penumbra, iluminado únicamente por la débil luz de algunas veladoras. Música Subes una pequeña escalinata y finalmente entras al recinto. Música Al entrar al templo, te das cuenta de que es un salón discreto, el aire es fresco y percibes un aroma a incienso. Música Al centro, un grupo de unas cuantas veladoras le dan un ambiente íntimo al lugar. Música En las paredes se encuentran colgados retratos de personas de diferentes épocas y nacionalidades. Algunos retratos están pintados al óleo, mientras que otros son fotografías, algunas incluso de épocas recientes. Música Cierras tus ojos e inhalas el delicioso aroma del incienso. Música Al abrirlos, descubres agradablemente que nunca estuviste solo. Música De las penumbras, ha surgido un grupo de personas ataviadas de diversas maneras. Música Algunos con kimonos, otros con túnicas y unos más de traje formal o vestido largo. Música Música Ellos son los maestros de tu linaje. Música Observas sus caras y percibes que todos muestran agrado y regocijo de finalmente encontrarte ahí junto con ellos. Música Todos, ahora contigo, se encuentran formando un círculo perfecto alrededor de las veladoras. Música Todos, al mismo tiempo, aunque cada uno de su particular manera, te saludan con el saludo gacho, Música Juntando sus manos y expresando su respeto hacia ti. Música Después, cada uno a su tiempo, dibuja en el aire, con el dedo índice, el símbolo que representa el cargo de maestro de Reiki. Música A continuación y a manera de bienvenida, cada uno dice su nombre con una sonrisa. Música El primero es el fundador del Reiki actual, el maestro Mikao Usui. Música Después, continúan Chuhiro Hayashi. Música 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 Elizabeth Gilbert William Tupcal Anne Maynard Pam Shelley Lisa Powers y tu instructora Isis Estrada Todos te miramos sonriendo mientras esperamos que repitas tu nombre ahora hemos escuchado tu nombre y te recibimos con mucho cariño fraternal dentro de este linaje Reiki en calidad de maestro estamos seguros de que utilizarás tus conocimientos adquiridos dentro de este sistema para ayudar a los demás así como para tu propia evolución espiritual te deseamos un camino lleno de bendiciones y te recordamos que no estás solo que todas las personas de buena intención hacia la humanidad siempre estamos juntos y apoyándonos en esencia en un nivel cuántico o psíquico a partir de este momento estás preparado para ayudar a los demás tanto a través de la sanación como de la instrucción de la utilización de la energía universal que es el Reiki los maestros de tu linaje ahora salimos solemnemente del templo ahora te encuentras de pie iluminado por las veladoras del centro por unos instantes dejaré correr la música para que dediques tus últimas reflexiones a la sublime experiencia que acabas de vivir que acabas de vivir Gracias por ver el video Tu sintonización va concluyendo Es hora de abandonar poco a poco el ámbito del templo japonés Y retomar la vida cotidiana Pero siempre conservando esa paz que acabas de experimentar No olvides al término de esta grabación Abrir tus ojos y moverte poco a poco Sin esfuerzos Hasta incorporarte Así como lavar tus manos Para cortar la energía Y puedas incorporarte a las actividades Que restan del día De ser posible También toma un vaso de agua pura Durante las próximas 3 o 4 semanas No olvides tomar mucha agua y realizar las posiciones de autotratamiento Al menos una vez cada 24 horas Esto con el fin de estabilizar la nueva energía que vas a comenzar a canalizar A partir de este momento En el instante que mental o externamente visualices el símbolo del maestro Podrás canalizar la energía del reiki Para la sanación propia y de las demás personas Así como para realizar sintonizaciones en tus alumnos Mi nombre es Isis Estrada Y es un privilegio haber sido la instructora que te ha sintonizado para el nivel de maestro de reiki Que la paz sea contigo y te acompañe a ti y a tus alumnos Durante todo el tiempo y a todos los lugares Que tu práctica de reiki te conduzca Namasté Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video